Ante un desastre natural o provocado por la mano del hombre, una brigada de auxilio puede salvar la vida de las personas. Para ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil fomenta en centros de trabajo y los hogares crear brigadas que ayuden a mitigar un siniestro a través de jornadas de capacitación para su integración. Hay que informar a la población en general quiénes son los responsables de la brigada de evacuación y contar con un censo establecido. Definitivamente ahorita tengo un exceso de personas, pero más o menos no puedo decir, tengo un montón o tengo muchas. Mi responsabilidad, porque son vidas cada uno de ustedes, por lo tanto mi responsabilidad es cuando menos numerarlos. Y para eso te vas a aprender tu número, que te voy a dar. Se recomienda que una brigada en un centro de trabajo se conforme por personas voluntarias y en los hogares por integrantes de una familia, para atender diversas tareas de prevención y rescate. Y tendrá la obligación de avisar, ¿sabe qué jefe de la brigada? Yo soy del punto 2, avisen al punto 2 porque yo estoy aquí. Porque de lo contrario, el punto 2 se va a dar cuenta que no hay personas que le hacen falta gente y las van a andar buscando. ¿Se entiende? Por eso tiene que ser de una forma organizada la llegada a los puntos de reunión. De forma preventiva se deben conformar brigadas de primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y combate de fuego, evacuación del inmueble y custodia o seguridad. La dependencia estatal de forma permanente capacita para integrar brigadas de auxilio a enlaces de protección civil de los municipios, gerentes de empresas privadas, despachadores de gaseras y gasolineras, así como encargados de estancias infantiles y ciudadanos en general. Adán Orales, Ahora Noticias.